Después de Miguelito, que está conmigo acá en el piso ya, y le agradezco por la viroma que me trajo de Perú, muchísimas gracias Miguel, lo voy a guardar muy bien. ¿Cómo estás Miguel? Buen día. Bueno, muy bien. Bien, sí. Bien. Gracias por el regalo, lo voy a guardar muy bien este bolígrafo. Diseño de una cultura que se llama Nailam, que es un cuchillo ceremonial, donde tiene representaciones de sus dioses que ellos tenían. Esta cultura vivía frente al mar, así que se desarrollaron todos, la mayoría eran pescadores. Pescadores. Referido al mar. A mí que me gusta el mar, miráme bien al pelo. Lo voy a guardar muy bien Miguel, ¿eh? Muchísimas gracias por el bolígrafo. Y también Miguelito trajo su libro, mirá, también gracias por el libro Princesa rusa en el impeletable. Incluye el gusano. Ah, el gusano también en el libro anterior. Que mi hija tiene la colección de tus libros, si es que tiene completa. Ahora le llevo esto también. Miguel. Muchísimas gracias. No, no, por favor. En esta mañana de Pasión Deportiva vamos a arrancar con Miguel Vidaurre, el profesor Miguel Vidaurre, que va a estar hablando de ajedrez, que en estos días estuvimos publicando en la página de Pasión Deportiva, que nuevamente los chicos clasificaron varios para la próxima instancia de los Juegos Nacionales y Vita. Estuvieron realizando el local y ahora rumbo al regional, ¿no? Sí, va al regional zonal, que en realidad es... En sí un provincial. Sí, prácticamente van directamente al provincial. Porque a través de los años no hay un nivel, digamos, de chico de otras localidades alrededor de Castelli de que tengan el nivel que tienen los nuestros. O sea que directamente... Sí, siempre cuando clasifica un nivel local Castelli, ese es el equipo que va al provincial. Sí, y ojalá que este año, también como el año pasado, el año pasado fueron dos chicos al nacional, así que tenemos esperanza también que clasifiquen algún chico, o varios chicos, o más chicos que el año pasado, para el nacional en Mar del Plata. Mirá qué bueno. Miguel, ¿cuántos chicos participaron? Vi que participaron varios, que estuvo el subsecretario de Deporte. Y, inclusive, nos acercó unos trofeos, así que fue una sorpresa, porque casi siempre en estas instancias el premio, digamos, es que pasen a la otra instancia. Claro. Y, sin embargo, esta vez, Schaefer llevó unos trofeitos. Schaefer llevó unos trofeos que estuvo espectacular. Por supuesto, los chicos algo se llevaron. Está complicado el clima, ¿no? Yo vivo en Miraflores, en Castelli también. Sí, 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 bastante. Cambiando de tema. Miguelito, es que bueno, es que bueno que... ¿Dónde lo realizaron, Miguel? De ahí, en la parroquia. Lo que pasa es que en la parroquia, en este momento, como hemos aglutinado a la mayoría de los chicos que juegan en el ajedrez, gracias a los padres de la parroquia, al padre Luca y al padre Osvaldo, que nos cedieron para dictar las clases ahí en el salón parroquial. Y ahí están todos los juegos, ellos también, la iglesia compró también juegos, así que es un centro, digamos, de ajedrez, donde está todo. Antes los hacíamos, pero en la 255, ¿no? Porque ahí estaba, digamos, el grupo. Claro, y ahora lo hacen en la parroquia. Y ahora lo hacemos en la parroquia. Y claro, y aparte está céntrico, está frente a un plazo. Lo hacían en el Club de Progreso, ahora ya no lo hacen más. Claro, no, y en el Club de Progreso tampoco. Pero ahí en la parroquia es bastante cómodo, tranquilo, o sea que vos te vas a la mañana, por ejemplo, te vas y estás solo, digamos, estás atendiendo solo, tranquilo. Miguel, ¿se han sumado alumnos? Porque sabemos que años a años se fueron sumando, que también se sumaron padres, porque había padres que decían no puede ser que mi hijo me gane y se sumó también a practicar, ¿no? Me acuerdo que venían unos padres y decían me ganó mi hijo y se fue a practicar. ¿Se sumaron padres? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que el tema de enseñarse a los padres o a los adultos se complica por los trabajos, ¿viste? La mayoría ya después de las ocho de la noche ya quieren irse a su casa y no estar molestando con el tema del juego. Pero hay mucho apoyo, por supuesto, hay mucho apoyo de todos los padres. Y en este caso han aparecido, por ejemplo, ayer, el sábado, que fue esta clasificatoria, hubo, en su 14 hubo cuatro chicas, o sea que eso es medio... Siempre se fue complicado, digamos, completar el cupo de dos chicas. En este no solamente fueron cuatro, sino que se jugaron entre todos ellos y clasificaron dos. Ah, mirá, qué bueno. Y clasificaron dos chicas. Así que es un buen síntoma eso de que las chicas se estén acercando al juego. Sí, sí, mirá qué bueno, Miguel. Miguel, gracias por el diario. La voz del Chaco, acá nos trajo Miguel. Miguel, justamente vamos a delegar un título. Super Bay, dice Ramiro Gándola. Ramiro y Andrés Gándola ganaron en Brasil. ¿Cómo andan bien los chaqueños? Impresionante, ¿no? Los chaqueños Ramiro y Andrés Gándola hicieron podio ayer en el campeonato Super Bay en Brasil. Mirá qué bueno. En todo lo de porte, Miguel, hablando en general con vos, como siempre lo charlamos, los chaqueños andan bien en el pádel, por ejemplo. Franco. Franco está jugando una locura. Este fin de semana vinieron también a jugar en Miraflores varios chaqueños acá que jugaron, algunos correntinos, impresionante, un partido de primera, una locura. Kevin Kwiakowski, que es de acá, de Juan José Castelli, también estuvo jugando. La verdad que no sé cómo fue la final porque iba a jugar más tarde. Yo me tuve que venir también a un nivel muy alto en Miraflores el pádel. Miraflores tiene más canchas de pádel que nosotros. Mirá. Miraflores tiene 12 canchas de pádel, Castelli tiene 10. Es impresionante. Y si llegan a ser dos más que es municipal, Miraflores va a tener 14 canchas. Es una locura. Y los pibes de Miraflores, Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Enseguida cantamos una canción con Maxi, ¿eh? Los chicos de Miraflores han crecido impresionantes y no tienen profe. Solo crecen jugando. Impresionante. Un nivel altísimo tiene Miraflores. Porque estaban los hermanos Brown. Ah, antes eran los hermanos Brown. Claro, cuando fueron a Pinamar fuimos. A Pinamar, ¿no? Sí, sí, sí. Y ellos clasificaron por el padre. Por el padre. Miguelito, gracias por venir. En estos días te espero con tus alumnos. ¿Podemos coordinar estos días? El viernes puede ser, ¿no? Sí. Un día viernes puede ser. Sí, el viernes puede ser. A ver, a ver. Ya con tiempo lo... Vamos a mirar cómo estamos los invitados porque ya tenemos invitados el día viernes. Programa del viernes. Es 13 horas, ¿puede ser? Sí. ¿Los chicos salen del colegio? Sí, 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 sí. Le voy a decir. Le pongo ya a Miguel. Miguel, ahí está. Ya tenemos todos completados la agenda para el viernes. Es que con vos completamos las 13 horas. Ajá. ¿Te parece? Sí. Porque los chicos salen del colegio a dos y media. Sí, pero hay algunos que entran a la tarde. Bueno, igual. Bueno, fíjate, acomodalo entre 12 y 40 y una. Claro. Depende, entonces, por ahí el que entra una y media. Lo podemos entrar 12 y 40 o 45, así que los que entran ya... Dale. Perfecto. Porque hay muchos que entran acá nomás a una cuadra. Acá en el colegio, sí. Una cuadra. Miguel, felicitaciones por este nuevo libro. ¿Es el? Gracias. ¿Es el quinto? Sexto. ¿El sexto libro? Este, pero lo bueno, o sea, de que en realidad para mí... Ha caído en uno. Claro, pero para mí este es mi primer libro, libro, digamos. Fíjate en lo que es. Este es... En los libros anteriores eran tipo fotocopia, fíjate en lo que es. Claro, la calidad. No, la calidad y... O sea, que esto es realmente... Y acá hay un pequeño prólogo también. ¿Quién te hizo el prólogo? Porque los prólogos se hacen. No, no, este... No, no tiene prólogo. No, no, esa es la biografía. Nació en Tarapoto, Perú. Actualmente es ciudadano argentino tradicional en Castelli. Ahí está. Chaco. Profesión ingeniero hidráulico de la UNE. Y un montón de cosas más. Mirá qué bueno, Miguel, ¿eh? Ahí, leemos algo. Así que... Sí, es una historia verídica de acá y muy interesante. Muy interesante. Muy poca gente lo conoce. Bueno, lo voy a leer yo también, ¿sí? Bueno, gracias. De paso le dio a mi hija y lo voy a leer yo también. Miguel, gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Vamos a una pequeña tanda y cuando volvemos, ya vamos a estar acá con un poco de música, un poco de deporte, con el amigo Maxi Tolosa. Hace mucho lo íbamos a traer y la verdad que hoy lo trajimos para hacer un programa diferente, ¿eh? ¿Dónde está el deporte? Está Pasión Deportiva. Ya volvemos.